Bueno, esta mesa estoy contento de presentarla porque ha sido un tema que he querido impulsar en el departamento desde hace tiempo y que yo pensé que iba a desentonar un poquito, parecía que ha desentonado un poco con el resto del coloquio pero a la luz de las participaciones y de las mesas anteriores parece que es bastante pertinente abrir la discusión, digo bastante pertinente porque ya lo hicieron antes los Gracias por ver el video y luego desde su perspectiva, desde su propia experiencia, desde sus ámbitos de trabajo acerca de las nociones cercanas al concepto de experto y al uso que se hace acerca de los contenidos científicos y de cómo los han estudiado desde su propio punto de vista Para comenzar, me gustaría presentarles a la doctora Michelle Chauvet Ella es profesora distinguida de la unidad Azcapotzalco, investigadora nivel 2, si no me equivoco, del ESNI Nivel 3, perdónenme, estoy desactualizado Perfecto, felicidades Es miembro del ESNIES de 1987 Perdón, es que estoy tratando de recordar todo de memoria porque porque no puedo abrir el archivo de los síntesis curriculares Disculpen, ya lo tengo acá a la mano Estudió periodismo y comunicación, maestría y doctorado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Texas AIM Es investigadora y profesora distinguida del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, como ya lo mencioné En el 2011 recibió el nombramiento de profesora distinguida de la UAM Y en 1993, el premio a la docencia en esa institución Del 2001 al 2003, fue presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales Actualmente es jefa del área de investigación e impactos sociales De nuevo, no sé si esto está actualizado Disculpenme, bueno, pensé que lo había copiado Pero ahora tal vez copió otro que no está mal Es autora y coautora de cuatro, bueno, de más de cuatro libros, asumo Coordinadora de siete Ha publicado más de 45 capítulos de libros y artículos Participa como docente en la licenciatura y el posgrado del Departamento de Sociología Y en el Doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico Para la Sociedad del CIMBESTAF ¿Es correcto? Los dejo con la doctora Chauvet Bien, ¿qué tal? Buenas tardes Pues es un gusto estar aquí en otra sede de la Casa Abierta al Tiempo Y este, pues en la cual ya tengo una antigüedad de 35 años ¿Más cerquita? Ok Y poder presentar aquí una reflexión junto con los otros ponentes Sobre esta cuestión de la comunicación de la ciencia y la participación pública En relación a los objetivos de la ciencia Entonces, me permito traer unas diapositivas para provocar la discusión y la reflexión No es una presentación, digamos, como tal Y como ya se mencionó Formo parte del área de investigación e impactos sociales de la biotecnología En el posgrado en Sociología Tenemos una línea que se llama Sociedad y Nuevas Tecnologías Y el enfoque que tenemos es el enfoque de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología Entonces, voy a dar unas pequeñas diapositivas sobre esto de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología Para pasar a los temas de debate y de discusión Entonces, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología Lo que buscan es ver las relaciones entre los avances de la ciencia Las aplicaciones de la tecnología Y las implicaciones positivas y negativas para la sociedad La idea de no ver separada la ciencia de lo que es la sociedad Sino que es una construcción social Entonces, el propósito de los estudios ETS es situar a la ciencia y la tecnología en este contexto social Y desmistificar, que no quiere decir descalificar Sino situar las cosas en el lugar que le corresponde Es decir, mostrar los alcances que tiene la ciencia y también sus limitaciones Entonces, este autor español, López Edezo Menciona que es importante que los científicos busquen conocer cuáles son las necesidades sociales Y la sociedad civil busca alfabetizarse en ciencia Y entonces, dar unas opiniones un poco más calificadas Entonces, se ha pensado que ciencia más tecnología Lo que va a producir es riqueza Y esta riqueza nos va a llevar a un bienestar social Pero esto no siempre se cumple Y entonces, por eso es que los estudios ETS Hacen una crítica y un cuestionamiento Y uno de estos cuestionamientos tiene que ver con lo que se conoce Con el nombre de la intolerancia a la incertidumbre Y es el hecho de que normalmente los programas educativos presentan a la ciencia Como un cuerpo de seguridad O sea, que todas las respuestas ya se tienen En esta cuestión, por ejemplo, en particular Que nosotros trabajamos en el Departamento de Sociología Sobre biotecnología Pues las empresas biotecnológicas dicen Tú, público consumidor, no te va a pasar nada Nosotros te lo aseguramos O sea, ¿por qué dudas? Y entonces, el científico O la comunidad científica No es tolerante a esta humildad Diría Shelya Hassanoff A esta humildad que tiene que tener la ciencia De saber que no tiene todas las respuestas Y entonces, incorporar a la incertidumbre Como parte de la generación de conocimiento Entonces, dice La educación científica Nos debería de llevar a esta apertura Para la comunicación de la incertidumbre Y reconocer que hay cosas que son todavía poco lo que se sabe Por ahí se dice que Sabemos que no sabemos Pero hay cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos Entonces, eso es de lo que se necesita Para poder dar una respuesta social Y lo importante aquí también es no obstaculizar La responsabilidad que tiene el científico Tanto ética como profesional con respecto a la sociedad De tal manera que si se llega a tener esta intolerancia A la incertidumbre Esto va a facilitar el conocimiento Y sobre todo va a ayudar a los tomadores de decisiones Que tienen que ver con los reguladores del riesgo La cuestión de cómo se hacen los análisis de riesgo Pues debe tomar en cuenta que no es una cuestión ya estática Si no es muy dinámica esto del conocimiento Y entonces una cosa es lo que se tenga en laboratorio Otra es lo que se tiene a nivel experimental Otro a nivel piloto Y otra es cuando, por ejemplo, si es un cultivo Lo que sería siembra a cielo abierto Y el otro punto de debate que quisiera traer esta tarde Es con respecto a la participación pública Hay algunos autores como Martin Kenney Que dice que por el simple hecho de que estemos pagando impuestos Pues tenemos derecho a exigir o a incidir En cómo se usan esos recursos para la ciencia Entonces sería un nivel de participación Y una definición sería que esta participación pública Es el conjunto diversificado de situaciones y actividades Más o menos espontáneas Organizadas y estructuradas a través de las cuales Los expertos participan de una forma activa Y proporcionan sus propios comentarios Datos, insumos o conocimientos Para la elaboración de una agenda La toma de decisiones La elaboración de políticas Y los procesos de producción de conocimiento Entonces, ¿qué antecedentes hay sobre esto De la relación entre democracia y ciencia O participación y ciencia? Entonces, en los 70's, bueno Dixon hablaba de democracia participativa Pero en los 90's se hablaba ya de lo que se conoce Como el modelo de déficit de la comprensión pública De la ciencia Y esto lo que está enfatizando Es que el público no puede participar Porque no tiene información Entonces, si no se tiene información Y se es ignorante ¿Por qué va a dar una opinión? Por el otro lado Está quienes dicen Una cosa es lo que se pensó en el laboratorio Y otra cosa es Lo que está pasando en mi vida cotidiana Con respecto a este avance de la ciencia Entonces, el pedir que haya una participación pública Ellos hablan o este déficit de información O que muchas veces los medios de comunicación Tergiversan la orientación que tiene el conocimiento científico Y entonces, por eso La reacción del público Y en transgénicos esto se ve muy seguido Entonces, lo importante aquí Es ver cómo Se tomó en cuenta Como de una manera muy lineal El público no sabe Entonces, si no sabe Es lego Y entonces, los que saben son los expertos Y son los expertos los que van a tomar las decisiones Aquí, por ejemplo Ha habido un debate en decir ¿Pero por qué el público va a opinar Sobre nanotecnología Si no es un nanotecnólogo? O sea, son cosas demasiado específicas Y aquí el planteamiento Es que tenemos que abordar más fino Y ver que hay diferentes niveles de participación Para el caso de México Los tomadores de decisiones Muchas veces no tienen Ni siquiera estudios universitarios Y están tomando decisiones Entonces, hay diferentes niveles de participación Efectivamente, ya en la parte más especializada Tiene que estar el nanotecnólogo Pero el resto de la sociedad Tendría algo que opinar Y entonces, los que se sitúan En este déficit de la información Dicen, bueno, lo que hay que hacer Son días abiertos Por ejemplo, SibioGem Que es la Coordinadora Intersecretarial Para Organismos Genéticamente Modificados Tiene un día abierto Donde habla sobre bioseguridad O diferentes ferias de la ciencia O cursos de capacitación De este procedimiento científico Y entonces, la idea es Esta alfabetización científica de la sociedad Que va a llevar a una comprensión de la ciencia Y por lo tanto, a un apoyo de la ciencia Y entonces, hay diferentes circunstancias empíricas Que nos llevan a ver que muchas veces Aunque tengamos la información No hay un cambio de actitud O un cambio de conducta Porque está muy relacionado, por ejemplo Con las necesidades O con los hábitos O con las costumbres Y entonces, hay lugares En donde puede haber una planta De energía nuclear Y la población lo ve con buenos ojos Porque le están dando energía a bajo costo Y entonces, no opinan O todo lo que nos pueden bombardear Sobre los alimentos que afectan A la diabetes o la obesidad Y que de todos modos Los hacemos a un lado Y continuamos con nuestros hábitos Entonces, el planteamiento es que No nada más el tener información Va a llevar de manera automática A una participación Y entonces, una problemática esta De la relación entre la ciencia y el público En lo que se refiere a los términos De qué se entiende por público Por ejemplo, en esta cuestión De los transgénicos Se hacen consultas públicas Y entonces, la consulta pública La ponen a unas tres, cuatro semanas Un documento de cuatrocientas cuartillas Muchas veces en inglés Y entonces, ya las pusimos a nosotros Ya cumplimos con informar Y estaba la consulta Usted pudo haber mandado su opinión Pero realmente eso no es accesible Y en las consultas públicas Puede que vengan en español Como una que me tocó a mí consultar Pero en la parte de Se solicitaba la demostración De costo-beneficio Para la siembra del maíz transgénico Y decían, no, esta parte Nada más desde un parrafito Que decía, es muy benéfico Para la sociedad Pero lo de costo-beneficio No lo podemos poner Porque es secreto industrial Bueno, entonces Eso no es una consulta pública Entonces, en realidad Lo que habría que preguntarnos Es si estas encuestas De alfabetización científica Están midiendo el grado De conformidad O de aceptación del público Y si este público Realmente alfabetizado Va a llevar necesariamente A un apoyo de la ciencia Entonces, de lo que se trataría aquí Es de ver Que se necesita otra actitud De la comunidad científica Porque cada vez Los problemas son más complejos Y entonces, el tomar en cuenta Al beneficiario O a la población objetivo De una innovación tecnológica Pues es importante Y no dejarle toda la carga Nada más al público De que se tenga que informar Sino que también La comunidad científica Se acerque a ver Si su experimento O sea, lo que él quiere hacer Realmente va a tener El beneficio Que se está pensando Entonces, el conocimiento lego Hay quienes sostienen Que no es un conocimiento empobrecido O sea, no tiene menos valor Sino que es una versión Cuantitativa Y cualitativamente diferente A la que tiene el científico Entonces, que realmente Este diálogo Entre los posibles beneficiarios O afectados De una ciencia Vincolada a la tecnología Pudiera llevar A esta participación Entre legos y expertos Entonces, estos son los puntos Que yo quería dejar sobre la mesa En cuanto a esta Entre comillas Prepotencia de la ciencia Y por otro lado De la necesidad De la participación pública Muchas gracias Muchas gracias, doctora A continuación La doctora Natalia Verónica Soto Colovalles Ella es doctora En filosofía de la ciencia En la línea De los estudios filosóficos Y sociales Sobre ciencia y tecnología Es maestra En filosofía de la ciencia En el área de comunicación De la ciencia Su investigación Tanto de maestría Como de doctorado Ha estado centrada En la filosofía E historia de la ciencia Y la tecnología En el campo particular De la contaminación atmosférica Ha presentado conferencias Sobre el mismo tema En diversos foros nacionales E internacionales Durante los años 2009 Y 2010 Colaboró en la revista Universitaria Como ves Y trabajó en la dirección General de divulgación De la ciencia de la UNAM Actualmente se encuentra Realizando un postdoctorado En el departamento De investigaciones educativas Del centro de investigación Y de estudios avanzados Del Instituto Politécnico Nacional Su más reciente publicación Se titula El control de la contaminación Atmosférica en México Tensiones y coincidencias Entre el sector salud Y los industriales Una versión de divulgación Se publicó en la revista Nexos En el marco De las contingencias ambientales Del año pasado Asimismo Durante el último trimestre Del 2015 Impartió el seminario De sustentabilidad Aquí en la Guajimalpa Bienvenida doctora Muchas gracias por invitarme A esta mesa Estoy muy contenta De estar aquí Con todos ustedes Y compartirles Las siguientes ideas Mi ponencia se llama La crisis del conocimiento Experto Y preparé un pequeño documento Para todos ustedes Hoy en día La idea De un buen ciudadano Parece estar relacionada Con el éxito De las políticas De alfabetización científica El tono general Cuando se piensa En la comunicación Y divulgación De la ciencia Es complaciente Con el pensamiento De que la gente Y los jóvenes Hay que ilusionarlos Enseñarles la ciencia Bajo la idea De que esta es Lo mejor Que nos puede pasar Y de ahí Que nuestra sociedad Trate de hacer Lo que sea necesario Para acercarla Al público A los jóvenes Esta idea Tradicional De la ciencia Donde los conocimientos Son universales Fincada en la colaboración Internacional Donde supuestamente Todas las sociedades Serán beneficiadas Y el desarrollo Del ser humano Llegará a su esplendor Dista mucho De la realidad Pero es esta concepción Tradicional La que ha legitimado Y otorgado Voz y voto A los expertos Dejando fuera O excluyendo A los ciudadanos Y afectados Así Un experto En la anterior cultura Se considera Como poseedor Indiscutible De conocimiento Como fuente Valiosa De opiniones Especializadas Dadas sus credenciales Institucionales O científicas Su lenguaje Técnico Y su conocimiento En una disciplina Lo que lo coloca Por encima De otros saberes De acuerdo A la creencia De que estos Se rigen Por un modo Racional Libre de Consideraciones Emotivas Donde los intereses Económicos Y políticos No tienen lugar Es que se ha pensado Como dice Miguel Zapata Que lo más adecuado Es dejar en manos De los expertos La regulación De actividades Que involucran Algún tipo De riesgo Pues ellos No se dejan Arrastrar Por sesgos Tienen la capacidad De hacer Un cálculo Un cálculo De costo-beneficio En el cual Se introducen Todas las variables Relevantes De este modo Menciona Obed Frausto La noción De experiencia Se ha construido Histórica Y socialmente En torno A la supremacía Epistémica De la ciencia Sobre otras Formas de conocimiento Diferenciando El valor De las opiniones Entre los expertos Y los que no Lo son Hasta aquí La cita Dado lo anterior Es que los expertos Son escuchados Y pueden tomar La palabra En la arena pública Precisamente Por sus competencias Y la confianza Que se otorga Su testimonio Derivada De las evidencias Que manejan Sobre lo que otros Supuestamente No pueden comprender O acceder En las sociedades Contemporáneas Es común Que a los expertos Se les encuentre En diversos espacios De acción Y legitimación Como tribunales Comisiones internacionales Foros diplomáticos Instituciones académicas Observatorios Astronómicos Museos Comités asesores Entre muchos otros Pero los expertos No están exentos De querer Poder Prestigio Y reconocimiento Público Como Bruno Latour Ha explicado En sus diversos textos Y como Antonio La Fuente Describe Voy a citar Antonio La Fuente Se equivoca Quien piense Que la palabra Ciencia Describe una actividad Mental Practicada Por gentes Combata Y poco éxito Social Más bien Recluida Entre libros Y sueños Hay muchos así Pero la mayoría Son gentes De acción Capaces De dirigir Equipos Complejos Gestionar Golosa Sumas De dinero Y tratar Con aviesos Financieros Los científicos Definitivamente Son gentes Son gentes Que no Desprecian El éxito Ni las cámaras Las entrevistas O los rankings Son gente Muy competitiva Acostumbrada A las evaluaciones Los controles De calidad Las recompensas Y los fracasos Han aprendido A moverse Con agilidad Por los consejos De administración Las sesiones Parlamentarias Las cortes De justicia Los bufets De abogados Y los salones De sociedad Y conste Que lo han hecho Sin perder El desparpajo Que ya tenían Junto al hecho Del dolor En los hospitales Delante De las tecnologías Más sofisticadas En los laboratorios O frente a la tribu Más escondida El congreso El congreso Más cosmopolita O el texto Más abstruso Los científicos Sin duda Son gente Muy versátil Son capaces De controlar Simultáneamente El índice de bolsa Y su factor De impacto Lamento decirlo Pero también Son demasiados Acomodaticios Siempre hay muchos Dispuestos A trabajar Para dictadores Mafiosos O fundamentalistas Cada uno Con su iglesia O su etnia Y todos Con un ejército Y una verdad Hasta aquí la cita Y continúo Lo que Antonio Lafuente Señala en la anterior cita Es lo que Bruno Ha llamado La otra cara De la ciencia Es decir Aquello Que los estudios sociales De la ciencia Y la tecnología Que nos ha explicado Muy bien la doctora Michelle Han enseñado Han señalado Y devaluado Y develado En las últimas décadas Cuestionando Por un lado El rol De los expertos Como garantes Neutrales De decisiones Públicas Por ejemplo Como ya También lo señaló La doctora Estrategias Nacionales De salud Diseño De políticas Macroeconómicas Planes Regionales De consumo Energético Certificación De medicamentos Para su uso En el mercado Entre muchos Otros Y por otro lado Estos estudios También han cuestionado La supuesta Superioridad Epistémica De los expertos Al exponer Sus procesos De formación Y certificación Pero La confianza En los expertos No solamente Se ha visto Socavada A partir De los estudios Sociales De la ciencia Y la tecnología Sino también Después de las bombas Nucleares De Hiroshima Y Nagasaki Y el impresionante Incremento De la producción Científica A larga escala Que pusieron En el centro Del debate La naturaleza De la autoridad De la ciencia Y el rol sociocultural Del experto En la toma De decisiones No obstante La ciencia Se puso bajo El escrutinio público También con los escándalos De fraude científico Y prácticas Irregulares De investigación Así como Por las controversias Públicas Relacionadas Con la energía Nuclear La introducción De semillas Transgénicas Y las vacunas Por mencionar Algunos En este sentido Los llamados Legos Ciudadanos Y afectados Y toda aquella Gente Sin credenciales Científicas Reclaman Y cuestionan El papel De los expertos En las evaluaciones Con miras Observar Si estos Contribuyen Al interés Público O si por el contrario Se encuentran Beneficiando Intereses Económicos Particulares Poniendo en duda Con ello A la objetividad Y neutralidad Con que se anuncian Los expertos De ahí Que muchas preguntas Surjan Como ¿Qué expertos Deberían participar En la toma De decisiones Que vinculan En los intereses De una comunidad? Ya que la idea No es la exclusión De los expertos O contra Los científicos Sino a favor De los ciudadanos Y la participación Es en esta era De resistencia Y también De crisis Del peritaje Experto Es que se necesita Hoy más que nunca Una crítica A la ciencia Al saber Experto Por parte De los legos Y ciudadanos Pues como Ulrich Beck Ha mencionado El conocimiento Experto No garantiza Nada Ya que por un lado Los peligros No saben de fronteras Son universados Universalizados Por el aire El viento El agua Y las cadenas Alimenticias De tal modo Que no hay ninguna Institución Que esté preparada Para el peor Accidente Imaginable Y por otro lado Tampoco hay quien Comprenda los fenómenos En su totalidad Ni las consecuencias De estos Ante este futuro Incierto Es que los expertos Hace mucho Que dejaron De tener respuestas Y soluciones Permanentes Y universales Entonces Si el juicio Experto Está en duda A partir de las aportaciones De los estudios sociales De ciencia y tecnología Y dado los escándalos Por los fraudes Científicos Y las controversias ¿Cómo es que Decisiones públicas O que conciernen A comunidades enteras Se siguen dejando Únicamente En manos de expertos? En este sentido ¿Cuál es el papel Del comunicador? ¿Qué estrategias Debería Este de tomar Los comunicadores Ante el discurso De los expertos Que buscan poner La balanza A su favor? Expertos Que no solamente Se encuentran En las universidades Sino científicos A sueldo Como diría Antonio Lafuente Que laboran En bufetes jurídicos En empresas Farmacéuticas Y en empresas De marketing Dispuestos a trabajar Para eludir El control De la administración Pública Y de los editores De revistas científicas Expertos Con una serie De estrategias Entre ellas La de sembrar Incertidumbre Como ya también Nos lo explicó La doctora Michelle Esto es Ofrecer documentos Datos Testimonios Y un montón De trucos retóricos Para decir Que las evidencias Son sólidas Que se necesitan Más datos Y que los expertos O que los científicos No se pueden poner De acuerdo Con el objetivo De así ganar Tiempo Y también Dinero En este contexto Donde el proceso De privatización Del conocimiento Es latente Y la ciencia Va camino De ser Otro de los recursos Que manejan Las grandes multinacionales Para conquistar mercados E imponer gobierno ¿Cómo los comunicadores Deben abordar Y tratar Los testimonios De los expertos? ¿Qué herramientas Necesitan Para señalar Las malas prácticas De los expertos Científicos? ¿Qué estrategias Requieren los comunicadores Para develar Los intereses Económicos Y políticos Detrás de los argumentos Expuestos Por los expertos? ¿Cómo pueden Los comunicadores Dar voz A grupos De no expertos Pero afectados Por las decisiones De los expertos? Es que los juicios De los expertos Que se utilizan Para explicar Decisiones De interés público Deberían ser tratados Como parte De la pluralidad De opiniones Que se debaten En el espacio público Y revelar Que el saber De la gente O el sentido común Es relevante O valioso ¿Qué alternativas O propuestas Existen en la actualidad? Todas estas Son preguntas abiertas Que conciernen A todos Y en especial Ataña a los comunicadores Enseñar Ensayar respuestas Y posibles alternativas Finalmente Y para concluir Entre los grandes retos A los que nos enfrentamos Me refiero A todos estos Que conocemos El cambio climático El agotamiento De recursos naturales La pobreza La falta de alimentos Y muchos otros La participación De expertos No basta Se requiere De la opinión E ideas De los afectados Y de aquellos Sobre los que se decide Es de sentido común Que a un mismo Grupo de individuos No debería De tener Todo el mismo Todo el poder Además De que las soluciones No serán dadas Por la ciencia Y la tecnología Exclusivamente Ya que estas No funcionan Como antídotos De los problemas Ni tampoco Es que sean ajenas A determinados intereses De igual forma En los conocimientos De los expertos No están todas las respuestas La historia De la ciencia Y la tecnología Ha demostrado Que los problemas Y sus soluciones Involucran aspectos culturales Que están más allá De la simple puesta en marcha De una tecnología O una idea aislada Muchas gracias Muchas gracias doctora Hablando de Hablando de De ciencia ciudadana Es ahora Tengo Tengo el placer De presentarles Ahora a A Iván Martínez Vamos a empezar Por acá Desde hace tiempo Que tengo ganas De que regresara Alguien de la red Se los comentaba Ahora la primera vez Que vino alguien Fue Carlos Brito Hablar acerca De derechos digitales Y ahora A los Me pareció pertinente Invitar A un par de miembros De la red Fuerza de los derechos digitales Porque ellos hacen Investigación No es que yo tenga Que exponer por ellos Perdón Pero tengo que Quisiera que valoren El que Estén aquí con nosotros Ellos hacen una investigación E incidencia política Que nos ha Beneficiado Indirectamente a todos Y creo que eso es algo Que quería yo incluir Dentro de la mesa Justamente porque No toda la investigación Termina en un lugar académico Sino que a veces Se utiliza para Para el bien Bien Los dejo El licenciado Iván Martínez Es historiador Por la UNAM Es periodista Y wikipedista Actualmente Es oficial de incidencia Por la red Por la defensa De los derechos digitales La R3D Y presidente De Wikimedia México Hace Representación local De Wikimedia Fundación Dueña de Wikipedia Gracias Iván Muchas gracias Miguel Ángel Muchas gracias A la Universidad Autónoma Metropolitana Por la invitación Tenía un rato Que no estábamos presentes Creo que Le dejaré Al maestro José Flores La parte más De investigación Cívica Y digital Quizá La parte que yo trabajo En la red En defensa De los derechos digitales Tiene que ver más Con el acceso Al conocimiento La perspectiva Que del fenómeno Del conocimiento Y la divulgación De la ciencia En México Tengo Tiene mucho más Que ver Con la elaboración De materiales O de la resolución De preguntas Bajo una determinada Estructura Hacia los grandes públicos Justo hoy en la mañana Daba un taller A quienes hacen Investigación En Bellas Artes En los centros Nacionales De investigación En Bellas Artes Y le decía Una cosa A una de las participantes Ella me decía Que yo exageraba Al momento Que afirmaba Que el artículo De Wikipedia Que ella iba a escribir Para lo cual Yo lo estoy capacitando Iba a acumular En un año Una cantidad De visitas Que su tesis Postdoctoral Jamás va a acumular En la revisión De una biblioteca Convencional O en una cantidad De citas académicas En cualquier repositorio Ella me decía Que no Que está convencida Que al final De algunos años Me va a rebatir Ese punto Le digo Bueno lo quiero ver ¿Cuál es el reto Para gente Como nosotros Gente como Lega Yo cuando hablan Ustedes de Lego Yo me asumo Porque La labor en la que Yo me muevo Mucho más Tiene que ver Con el acceso Al conocimiento Concretamente Con Wikipedia Como ya mencionó Miguel Ángel En la cual Nosotros nos tenemos Que colocar En esa cadena De responsabilidad En la que Ustedes mencionan Entre el público Y la alta ciencia Entre los que no saben Y los que sí saben Que eso por supuesto Es muy cuestionable A nivel estructural Pero Nosotros Como gente común Como gente de a pie Nos movemos En ámbitos nuevos De transmisión Y de validación Del conocimiento En sitios colectivos De colaboración En los cuales Se habla De los grandes temas Y los tenemos Que colocar Con ciertos estándares En el entendimiento De los grandes públicos A mí me parece Muy loable Que las Tecnologías digitales Nos permitan Hacer este tipo De revisiones Que nos permitan Emprender Este tipo de proyectos Y que nos habiliten También la posibilidad De que exista Un nuevo canal De comunicación Entre esa Esa cantidad Ingenente De investigación Que ocurre Todos los años En México Por supuesto Y en el mundo Y en otros sitios En donde Entra gente A aprender De esos temas Normalmente Me ha tocado mucho En la práctica Insisto que Mi perspectiva Es muy empírica Por supuesto Hay bastante Reflexión teórica A este respecto En la cual Yo no he tomado parte Pero sí Me gustaría destacar El hecho de que Las metodologías Abiertas En mi experiencia Absolutamente empírica Suelen resultar Un poco aterradoras A muchas personas De la academia ¿Por qué? Por el hecho De rehuir A la construcción Fragmentaria Del conocimiento Por el hecho De que Muchas personas Podrían estar Separadas De la costumbre De hacer Una investigación Colectiva Que pueda estar Expuesta En su metodología En sus resultados No es Todavía En 2017 Del dominio Común De los entornos Académicos Mexicanos Al menos En los que Yo he trabajado En la adopción De plataformas Abiertas De plataformas Que muestren Tanto la metodología Como la manera En la que construyen Y argumentan Las personas En nuestro país Yo pienso Que una de las Enseñanzas Que del público Lego Tiene que aprender El público Académico Tiene que ver Con que hay Una gran Habilitación Por parte De la tecnología En la construcción De nuevas respuestas Y de nuevas respuestas Colectivas Otro punto Que me gusta destacar Es que Algunas de las Modalidades De respuestas Presentes En internet Que a mí También me toca Colaborar Tiene que ver Con cosas Un poco Menos Sofisticadas Les pongo Un ejemplo Yo colaboro En un sitio Que se llama Quora Que es un sitio Que busca Respuestas Esa modalidad De difusión De la ciencia Resulta muy afortunada Y muy recreativa Quien no conozca Ese sitio Puede participar Es una participación Abierta En la cual Te puedes hacer Preguntas Muy elementales Preguntas Que tienen que ser Por ejemplo ¿Cómo es que un avión Transatlántico No se cae En medio de la noche? O por ejemplo Hay un post Muy enriquecedor En Quora Que a mí me encanta Que les recomiendo Quienes se quieran Interesar en este tema Que la pregunta Es muy sencilla ¿Cómo me convierto En un científico De datos? Así Así Pero Eso evoluciona A tratar de construir Entre tu Almacén De referencias Y de planteamiento Del entendimiento Del mundo En cómo respondes Una pregunta sencilla De cómo no se puede caer Un avión Transatlántico Yo creo que también En mi opinión La gente que tiene Estos conocimientos En el entorno académico En la comunicación Y la divulgación De la ciencia Debe perder el miedo También A exponer A colaborar A entrar A estos formatos De exposición Nuevos En los cuales Están De una manera Mucho más natural De una forma Mucho menos tímida Y con menos crítica Las nuevas generaciones Las generaciones Más jóvenes Están Inmersas Buscando Respuestas En sitios Como Wikipedia En sitios Como Quora En sitios Como Reddit Por ejemplo No sé cuántos De aquí usan Reddit Para construir ciencia Que es muy divertido Pero eso Yo Parte de la distancia Generacional Entre los jóvenes Las jóvenes Investigadoras Y las personas Que no son tanto Percibo que existen Ese tipo De brechas Tengo una amiga Muy querida Que me dice Que quiere estudiar Bueno Que quiere poner En práctica Humanidades digitales Y le digo Y bueno Ya te echaste El programa El manual De programación De Python Porque para correr Un script En el que tomes Datos abiertos Para lo que quieres hacer Necesitas saber Python Me dijo No es que yo estudié Humanidades Para no estudiar Matemáticas Personas como Antonio La Fuente Que mencionaron Aquí en la mesa Me parece que son Interesantes Son relevantes En los nuevos tiempos Por el hecho De que son personas Que no tienen miedo A transitar En diversas arenas Que no tienen Tanto miedo En moverse De una manera Mucho más polímata Que una más Experta tradicional ¿Por qué? Porque justo Gran parte Del paradigma De las certidumbres Del siglo XX Tiene que ver Con centralizar Un conocimiento Demasiado especializado En detrimento De un conocimiento Y una comprensión Mucho más holística Del mundo Eso sería mi experiencia Creo que La podría resumir En eso Como les comento La mí es mucho más Empírica Me toca mucho Capacitar A personas Investigadoras Y académicas En el uso De herramientas Libres Y abiertas Y esa Yo vería Que podría ser Uno de los campos De acción Uno de los campos De acción Novedosos Un poco Que tienen que Seguirse Y que también Están educando A las personas De una manera Mucho más Abierta Y mucho más Libre En nuestros Días Muchas gracias Muchas gracias Iván Ahora el Maestro José Flores Él es Maestro En comunicación Y medios Digitales Por la Universidad De las Américas Puebla Es Director De comunicación En la Red 3D La Red En defensa De los Derechos Digitales Es Editor Del Boletín Digital Rights Digital Rights Latin America And The Caribbean Es Vocal De incidencia De la Junta Directiva De Wikimedia México Y Profesor De tiempo Parcial Del Departamento De Ciencias De la Comunicación De la Udla Puebla Ha ganado Dos veces El premio De periodismo Cuauhtémoc Moctezuma En artículo De opinión En el 2003 Y 2015 Y participó En el libro DC Internet No Perdón Solo es De formación Del texto Internet En México Derechos Humanos En el Entorno Digital De la De la Organización De la ONG Derechos Digitales Escribe Investiga Sobre Derechos Digitales Cultura Libre Acceso Al Conocimiento Hacking Cívico Entre otros Temas Gracias José Muchas Gracias Doctor La verdad Es que Me siento Rara vez Me siento En un Foro En el Que Intersecten Algunas De las Cosas Que Hago Porque Me dedico Mucho A temas De Derechos Digitales Pero Como Se Escuchó En Mi Biografía Soy También Profesor Investigador De Ciencias De La Comunicación Y Justamente Mi Tesis Es En Estudios De La Ciencia Y La Tecnología Entonces Me siento Bastante Cómodo En Este Aspecto Una De Las Cosas Que Me Parece Que Hay Que Examinar Es A la Hora De Pensar En Esta Del Experto Y De Hablar De Una Construcción Social Del Conocimiento Es Que Es Lo Que hace El Experto Experto ¿Dónde Está El Factor Que Legitima Que Un Conocimiento Científico Se Ha Considerado Conocimiento Científico Primero Voy A partir Por Una Idea Que Tiene David Kirby Que Presenta En Un Libro Que Se llama Lab Coats In Hollywood Es Un libro Muy Bueno En El Que Explora Cómo Las Producciones De Hollywood Cada vez Están Apoyándose Más En Médicos Están Apoyando En Experts En Medicina En Ciencias De la Salud Y Él Dice Que De alguna Forma Cuando Nosotros Percibimos Conocimiento Científico A Través De Las Películas A Través De Las Artes A Través De Estas Expresiones De La Llamada Cultura Popular Estamos Ejerciendo Ciudadanía Científica Y Esto Es Muy Claro Hay Ciertos Ciertos Términos Como CPR Que La Gente Conoce Porque Lo Vio Viendo Doctor House No Necesita Conocimiento Netamente Médico Para Entender Cuando Vea CPR De Que Estamos Hablando Y Esto Es Muy Interesante Porque Retomando Las Ideas Justamente De Latour Hay Un Proceso De Traducción Hay Un Proceso En el Que El Investigador Tiene Un Fenómeno Y Lo Empieza A Estudiar Y Lo Empieza A Traducir Y Aquí Estando En Un Departamento De Comunicación Creo Que Es Importante Abordar Nosotros En Ese Proceso De Traducción Como Comunicadores Como Expert En Comunicación Como Divulgadores Donde Estamos Parados Porque Hay En Esta Parte Como De Teoría De Actor Red De Pronto Hay Un Ejemplo Muy Claro Supongamos Que En Un Acelerador De Partículas Encuentra Una Partícula Se Hace Un Paper Científico Donde Se Utiliza Todo El Rigor Posible De decir Con Estas Pruebas Bajo Estas Condiciones En Estos Momentos Conseguimos Tener Evidencia De Que Probablemente Esto Este Pasando Noten La Cantidad Condicionales Que Van Y De Pronto Es Muy Distinto Cuando Yo Tengo Que Presentar Eso En Un Informe Para Conseguir Fondos Para Se ir Investigando Como Que El Podría Ya No Es Tan Podría Es Un Si Fue Y Donde Yo Digo Coloquialmente Tuercela Puerca El Rabo Es Cuando Llega A Los Medios Masivos Porque No Falla Que Yo Soy Un Productor De Televisión Que Tengo Dos Minutos Aparte Para Dar Una Nota Curiosa Y Digo A ver Pásate Algún Avance Científico Cualquier Que sea Y Tengo Que Resumirlo En Dos Minutos Y De Pronto Es Un Estudio De La Universidad De Arkansas Demuestra Que Los Tacos Al Pastor Son Más Nutritivos Que Las Barras Granal Caso Que Aparte Es Cierto Es Un Caso Que En Medio Circulo Mucho Y Que De Pronto La Gente Tiene Una Avidez Por El Conocimiento Científico Desde este Ángulo De Lo Curioso De El Hallazgo De La Rareza De No Quiero Saber Matemáticas Pero Si Quiero Hacer Humanidades Digitales Desde Este ángulo Queremos Consumir Y La Producción Del Conocimiento Para Estos Legos Para Estas Personas Que No Tenemos Una Formación Puramente Científica Se Convierte En Esta Colección De Rarezas Y Colección De Datos Para Comentar En La Sobremesa Y Es Un Problema Gravísimo Porque Le Estamos Pidiendo A Las Personas Que Tienen Este Nivel De Conocimiento Esta Diferencia De Calidad En El Conocimiento Que De Pronto Comprendan Ciertos Fenómenos O Ciertas Pugnas De Características Sociopolíticas De Características Económicas De Busqueda De Conseguir Ciertos Objetivos De Desarrollo Sostenible Le Estamos Pidiendo Que Entiendan Con Estas Herramientas Con Estas Pocas Herramientas Que Le Estamos Dando De Interpretación Que Apoyen O No Un Movimiento No No En Valde Se Ha Estudiado Mucho El Efecto Que Tuvo Este Estudio Que Vinculaba La Aplicación De Vacunas Con El Autismo Un Estudio Que Se Acreditado A Lo Largo De Los Años Y Sin Embargo Se Mantiene En El Discurso Hegemónico Y En El Discurso Mediático Entonces Aquí Es Donde Está La Importancia De Nosotros Desde Las Facultades De Comunicación Que Clase De Traductor Estamos Sea Televisión Sea Radio Sea Un Periódico Y Ver Que La Sección De Ciencia La Sección De Medio Ambiente Está Destinada A Los Becarios Es Como Para Que Aprendas A Hacer Una Nota Porque La Nota Importante Es La Política La Nota De Ciencia Pues Importa Poco Justo Ahora Nosotros En La Red En Defensa De Los Derechos Digital Estamos Presenciando Este Amargo Trago Hicimos Una Investigación Social Uno De Nuestros Investigadores Que Tiene Magíster En Ciencias Del Internet Por La Universidad De Oxford Es Un Estudio Muy Detallado Sobre Cómo Inegi Había Modificado El Levantamiento De Datos Sobre Cuántas Personas Son Usuarias De Internet Actualmente Esto Provocó Un La Serie Un Quebrantamiento En La Serie Lo Que Hace Que sean Incomparables Los Datos Después De 2015 2016 Pero A los Políticos No Les Importa El Presidente Peña Nieto No Le Importa Y Puede Ir Y Presumir De 40 a 70 Millones A La Estrategia Digital No Le Importa Y Puede De 40 a 70 Millones Y De Pronto A Nosotros Si Nos Importa Y A La Inegi Le Importa A La De CT Le Importa Y Hay Que Sentarse Utilizamos Un Protocolo De Ciencia Abierta Justamente Lo Que Resaltaba Iván Teniendo A Todas Las Múltiples Partes Interesadas Tratando De Debatir Este Tema Y Socializarlo Es Muy Difícil Socializarlo Al Grado De Que El Periodista Le Dijimos Cambió En 13 Puntos Porcentuales Y El Titular Dice Cambió En 13 Y No Es Lo Mismo Entonces De pronto Tratar De Socializar Este Tipo De Cosas Es Un Desafío Que Hay Que Considerar Nosotros Cuál Es El Papel Que Estamos Haciendo Con Esta Amalgama Que De Pronto Necesitamos Y Este Mundo Interdisciplinario Que Necesitamos Entre Quienes Hacen Comunicación Y Quienes Hacen Ciencia Ciencia En Cualquier Sentido Quienes Generan Conocimiento Para Hacer Un Espectro Mucho Más Amplio Al Final Si Resulta En Este Caso Tiene Un Final Un Poco Feliz El Inegi Sale Y Corrige Y Dice En efecto No Son Comparables Los Datos Pero La Verdadera Pelea No Termina Ahí Y Aquí Ya Hablo Más En Un Nivel De Incidencia Que En Un Nivel Académico Para Aportar Algo Novedoso A La Mesa Cómo Vamos Entender A Un Público De Este Estilo Que Se Puede Mentir Con Datos Porque Si Lo Hice El Inegi Y El Inegi Es Experto Pero En realidad Lo Que El Inegi Hace Es Esta Maroma Para Cambio Cómo Recabo Los Datos Y Eso Es Un Grano Mucho Más Fino Mucho Más Difícil De Pronto Percibir Cómo Nosotros Legitimamos De Alguna Forma Desde Los Medios De Comunicación Desde La Industria Cómo Se Legitima Este Conocimiento Y Este Es Solo Un Ejemplo De Muchos Que Hay La Misma Ciencia Por Sí Misma También Legitima Otras Decisiones De Política Pública El Discurso Sobre Género Por Ejemplo Tiene Una Fuerte Carga Sobre Lo Biologizante Y Hay Gente Que Recurre A La Ciencia Para Tratar De Legitimar Una U Otra Postura Entonces Yo Creo Que Es Un Buen Espacio Este Para Invitar La Reflexión Sobre Esa Postura Sobre Qué Significa En realidad Hacer Divulgación Y Desde Qué Posición Está Este Este Sujeto Que Legitima O No Históricamente Hemos Tenido Muchísimos Aparatos Ideológicos Legitimando El Conocimiento La Iglesia En Algún Momento La Escuela En Algún Momento La Familia El Estado En Este Caso Los Medios Los Medios Sobre Todos Los Medios Digitales Con La Velocidad Con La Que Se Propaga La Información Con La Poca Alfabetización Entendida Más Como Un Literacy Como Una Alfabetización Que Tenemos De Comprender Los Intereses Económicos Comerciales Políticos Que Puede Haber Detrás De La Formación De Comunicación La Respuesta Está Y Es Claro Hay Que Ir Hacia Audiencias Más Críticas Pero También Hay Que Empezar Por Productores De Medios Más Críticos Y Más Rigurosos En Estas Posturas Me Parece Que Ese Sería El Punto Con El Que Me Dejar Aquí Sobre La Mesa En Lo Que Podríamos Incidir Ya Directamente Sobre La Divulgación De La Ciencia Gracias Gracias José Ahora Marco Te dejé Al final Justamente Porque Sé Que Has Estado Dándole Vuelta Al Asunto Desde Hace Unos Días Desde Hace 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 Marco Antonio Millán Estudió Filosofía De La Ciencia En Los Niveles De Maestría Y Doctorado En La Guamistapalapa Es Colega Y La Licenciatura En Periodismo Y Comunicación Colectiva En La UNAM Cuenta Con Un Título De Experto En Gestión De Paz Y Conflictos Y Realiza Un Doctorado En Filosofía Ambas Cosas Por La Universidad De Granada España Es Profesor Investigador Titular Sede Del Departamento De Ciencias De La Comunicación De La Guam Coajimalpa Sus Publicaciones Más Recientes Son Antiguas Redes Por Ediciones Delirio En 2006 Hermenéutica De La Paz Y Los Conflictos Erae México 2015 La Comunicación Humana En Tiempos De Lo Digital Editorial Juan Pablo UAM México 2014 Segunda Edición En Coautoría Esta Con Fátima Fernández Y Marta Rizo El Acontecimiento De La Comunicación Igual En EDAE México 2013 Símbolos Digitales Editorial Siglo 21 México 2013 En Coautoría Con Diego Lizarazo Y Otros Sus Temas De Especialización Giran En Torno A La Filosofía De La Comunicación Hermenéutica Y Ética Contemporánea Es Miembro De La Asociación Española De Práctica Y Asesoramiento Filosófico La Sociedad Iberoamericana De Estudios Heideggerianos La Asociación Mexicana De Investigadores En Comunicación Y La Asociación Compañero Gracias Marco Bueno Muchas Gracias Bueno Estoy Además Agradecido Porque Yo creo Que Estos Días Han Sido Unos Días Bastante Fructíferos Donde Incluso Gran Parte De Lo que Voy a Decir Aquí Lo voy A Decir Ahora A pesar De El Poco Tiempo Con Mayor Confianza Porque Creo Que Ahora Estoy Más Lleno De Datos Y De Referencias Como Para Poder Hacer Digamos Más Con Un Contenido Más Solvente Lo que Voy a Intentar Decir Hoy Yo hice Un Paper Por Aquello De Los Puntos Y Por Otras Cosas Porque Más Creo Que Eso Da Una Cierta Solidez También Para No Ir De Un Lado De Un Lado Para Otro Casi Indiscriminadamente En Ese Sentido Yo Soy Consciente De Que Hay Más De Una Perspectiva Para Abordar Los Problemas Pero También Soy Consciente De Que Uno De Repente Puede Entrar En Un Relativismo Sin Fondo Justo Por No Intentar Pescar Algo Y Tratar De Debatirlo Y De Agotarlo En Algún Sentido Porque Todo Mundo Podemos Tener Ese Discurso De Pues Más O Menos Todo Relativo Y Más O Es Verdad En Cierto Modo Pero Yo Siempre Me Sentí Un Poco Más Comprometido Con Tratar De Decir Algo De Lo Cual Sujetarme Para Poder Debatir Y Eso Es Un Poco Lo Que También Voy A Hacer Hoy El Título De La Conferencia O De Mi Ponencia Se Lama ¿Qué Significa Ser Experto En La Sociedad Científico Teletecnológicas Y Voy A Presentar Dos Partes Una Que Están Relacionadas Entre Sí En Un Primer Momento Voy A Entablar Unas Glosas Que Me Van A Servir Como Una Guía De Un Pensador Mexicano Recientemente Fallecido León Olivé A Quien No Se Ha Mencionado En Este Coloquio Siendo Una De Las Figuras Señeras De La Investigación La Filosofía De La Ciencia De La Sociología De La Ciencia Promotor De Grandes Debates Etcétera Y De hecho La Cita Que Ustedes Pueden Ver Es La Cita Que Yo Voy Intentar Glosar Es Una Cita Extraída De Un Libro Que Para Mi Parece Un Libro Contundente La Ciencia Y La Tecnología En La Sociedad Del Conocimiento Y Luego A partir De Ir Aclarando Algunos Aspectos De Esa Cita Que Lo Que Voy Diciendo Esa Es Nuestra Guía Y Es Nuestra Referencia Todos Moso Le Voy A Dar Lectura Y Espero Que Sume De Pie También Para Hacer Una Elucidación En Una Segunda Parte En Torno A La Figura Del Experto Convocada Por Mi colega Miguel Ángel Que Fue Un Poco Lo Que Nos Reunió Y Lo Que Más Menos Entiendo Que Tenemos En Común Al Hablar En Esta Mesa Bueno Voy A ello Siguiendo Justamente Una Idea Heideggeriana Pensar Significa Agradecer Y Entonces Yo Cito A León Olive Justo Para Guiarnos No Solo Para Recordarlo Sino Para Intentar Guiarnos En El Pensar Un Agradecimiento Una Rememoración Que Es Ocasión De Un Pensar Y Leo La Cita Con Ustedes La Tienen Ahí En Frente Hay Algunos Subrayados Que A mí Me Parecen Importantes Y A los Que Voy A Hacer Énfasis ¿Cómo Podemos Entonces Siquiera Comenzar A Pensar Sobre El Dilema De Las Complejísimas Ciencias Y Tecnologías Actuales Plantean A Las Sociedades Democráticas Pero Para Tener Una Buena Comprensión De Ellas No Basta No Basta Es Mi Primer Subrayado Con Darles Digeridas En Cápsulas Algunas Ideas Científicas Fundamentales O Informales En Términos Accesibles También Subrayo Eso Sobre Los Nuevos Avances Esto Es Necesario E Importante Por Eso Es Encomiable La Labor De Divulgación De La Ciencia Nadie Dice Que No Es Encomiable Por Ejemplo En Los Museos De Ciencia En Revistas De Difusión Y En Cápsulas De Radio Y Televisión Pero Subrayado Se Ir Mucho Más Lejos Es Necesario Que El Ciudadano Comprenda Más A Fondo Cómo Se Genera Y Se Desarrolla El Conocimiento Científico Con Sus Virtudes Y Sus Riesgos Que Se Sepa Que En Efecto Las Comunidades Científicas Se Aglutinan En Torno A Constelaciones De Valores De Creencias De Intereses De Técnicas De Prácticas De Métodos De Decisión De Formas Racionales De Discusión Y Que También Muchas Veces Se Dan Confrontaciones Irracionales En El Seno De Las Comunidades Y Entre Ellas Fin De La Cita Esa es Nuestra Guía Y Voy a Intentar Hacer Unas Glosas Con Respecto A Ella La Larga Cita Da Para Muchas Y Variadas Cavilaciones Yo Voy a Proponer Una Indudablemente Puede Leerse De Más Formas Primer Lugar Hacer Notar Que Un Notable Profesor De Filosofía De La Ciencia Asegura Que No Basta Con La Divulgación De La Ciencia En Cápsulas Digeridas Que Hablen De Novedosos Avances O De Algunas Ideas Científicas Básicas Habitualmente Solemos Ver O Escuchar Con Producciones Más O Menos Elaboradas En Estos Días Hemos Ten Ejemplos Esas Cápsulas O Programas Donde Se Divulga Lo Básico En Términos Accesibles A Través De Lo Que Un Científico Experto Tiene Que Decir En Torno A Tal O Cual Cosa Creemos Que Ese Científico Se Acomoda Bien En Un Sillón De Experto Y Desde Allí Pareciera Poder Pontificar Sobre Cualquier Tema Al Que Se Exponga Y No Solo Al De Su Competencia El Asunto Que Llama La Atención Es La Relación Que Puede Ser Establecida Entre La Información Accesible Y El Experto Al Menos En Dos Sentidos Por Un Lado Que El Experto En Aras De La Accesibilidad Simplifique Lo Que Dice Hasta El Grado De Lo Efímero Y Por Otro Lado Que La Simple Divulgación De La Ciencia En La Que Cosas Si Esto Lo Colocamos En El Mar De La Informatización De Los Productos Científicos En Una Sociedad De La Transparencia Han Dixit El Resultado Puede Abrir Campo Al Debate De La Propuesta De La Segunda Parte De La Cita Hecha Veamos La Cita Homenaje De Olive Abre Un Abanico Interesante De Posibilidades De Desarrollo Que Rebasan La Simple Aunque Lo Hable Idea De Divulgar La Ciencia ¿Cómo Asegurarse De Que El Ciudadano De A Pie Comprenda La Generación Y El Desarrollo Del Conocimiento Científico Aquí Podría Pensarse En Algún Tipo De Programa Mediático De Tipo Estandarizado Pero Justo No Se Trata De Eso Yendo Un Poco Más Lejos Olive Sugiere Que Todo Aquello Que Aglutina Y Hace Posible Una Comunidad Científica Pudiera Darse A Conocer A La Gente Y Eso Incluye Cosas Tanto De Carácter Epistémico Técnicas Métodos Como Las De Carácter Digamos Más Emocional O No Racional Intereses Y Confrontaciones Irracionales El Llamado De Atención Sobre Estas Cuestiones Es Por Lo Menos Audaz Pero Sobre Todo Es Pertinente Y A mi Modo De Ver Establece Con Claridad La Diferencia Entre Divulgación Científica Y Comunicación De La Ciencia Con Respecto A Las Comunidades Científicas Olive Observa Que Generan Tanto Formas Racionales De Discusión Como Confrontaciones Irracionales Con Otras Comunidades Y Consigo Mismas ¿Cómo Habría Que Dar Cuenta A La Sociedad De Estos Aspectos En Apariencia Contradictorios Antes De Semejante Propósito Quizá Convenga Explorar Algunas Posibilidades De Lo Que Ocurre En Las Comunidades Científicas Una Comunidad Científica Siguiendo Al propio Olive No Es Lo Mismo Que Grupos De Investigación Puesto Que Los Miembros De Estos De Los Grupos De Investigación Son Sujetos Plurales En Tanto Que Las Comunidades Se Conforman Por Sujetos Comunitarios La Diferencia Es Clara Indudablemente Es deseable Que Las Comunidades Científicas Tengan Y Ejercan Formas Racionales De Discusión Y Que Pudieran Explicitar En Ese Sentido Cómo Generan Cómo Generan Consenso De Lo Que Hay Que Investigar Y Las Razones De Hacerlo De Tal O Cual Manera Y Acto Seguido Así Comunicarlo A Comunidades Diferentes Y Al Gran Público En General Si Como Se Nota La Cosa Es Compleja Y Va Más Allá El Debate Si Se Divulga A Un Público Y Si Es Lejo No Sino También Y Valga La Observación Parte De Lo Que Ocurre Al Interior De Donde Se Genera El Conocimiento Que Ese Es Digamos Algo Que A veces No Se Ve Con La Claridad Que León Olive Lo Vio Durante Muchos Años Labor Que Casi Suena Utópica Y No Porque Sea Utópica En Sí Misma Sino Porque Hay Una Especie De Cómodo A La Burocratización De La Investigación Caracterizada Por Una Administración Que Hace Que Las Cosas Se Hagan Como Siempre Se Han Hecho Sin Cambios De Fondo Una Administración Funciona Mejor Sin Tanta Novedad Y Cualquier Destello De Cambio Se Apaga El Menor Indicio La Mayoría De Las Veces No Por Voluntades Malignas Que Las Hay No Pero Digamos No Por Voluntades Malignas Sino Por La Monotonía Del Siempre Es Bueno Más De Lo Mismo Como Diría Pereda Ahora Bien Lo Contrario De Comunidad Es El Aislamiento La Individualidad Los Llamados Sujetos Individuales Que No Es Lo Mismo Que La Soledad Deliberada Porque Aquí También En El Panel De Ayer Por La Mañana Se Hablaba De Que Bueno El Científico Está Ahí Abstraído Con Su Objeto Bueno Hay Que Distinguir Entre Una Soledad Deliberada Para Acercarte A Tu Objeto De Estudio Y Cuando Uno Hace Cosas Por Carácter Individual De Acuerdo Al Cumplimiento De Cierta Burocracia No Se Supondría Que Las Comunidades Se Agrupan En Torno A Compromisos Y Valores De Diversa Índole Por Ejemplo Epistémicos Ontológicos Lógicos Etcétera Aunque Rara Vez Eso Se Explicita Al Interior De Una Comunidad Y Más Aún Curiosamente Ojalá Se capte Esta Idea Curiosamente Esa No Explicitación Al Interior De Una Comunidad Parece Dar La Identidad Ante Otras Comunidades Que Posiblemente Nunca Hayan Misos Y Que Tenemos Además La Comunidad Del Psicólogo Y La Comunidad Del Sociólogo Aunque Nunca Se Haya Hecho Claro Ni Siquiera Al Interior De Su Propia Comunidad Que Es Lo Que Comparten Digamos Como Valores Epistémicos U Otras Cosas Por Otra Parte Se Puede Entender Que En La Investigación Haya Una Cierta Soledad Por Parte Del Investigador Que Intecta Capturar Algo Y Se Demora Junto A Ese Algo De Manera Cuasi Mística Pero Es Muy Diferente Cuando Lo Que Domina En El Trabajo Científico Es El Individualismo Y El Aislamiento Sujetos Individuales Y Sujetos Plurales O sea Institucionales Porque Si bien Estas Formas Rinden Cuentas A La Burocratización De La Investigación Científica No Lo Hacen A Una Comunidad Constituida Documentación Y El Consenso El Trabajo De Investigación Aislado E Individualista Quizás Responda A Formas De Auto Enajenación Que Vienen De Una Sutil Y Pertinaz Presión Social Donde Cada Uno Hace Lo Que Cree Que Sabe Hacer Sin Importar Mayormente La Comunidad Ni La Científica Ni La Gran Comunidad Social Oliver Pensaba Que No No obstante La Apabullante Realidad De Lo Que Verdaderamente Ocurre En La Gran Mayoría De Los Centros De Investigación Sujetos Colectivos Instituciones Habría Que Buscar Los Mecanismos Para Comunicar Todo Eso A La Gente A La Que Paga Con Sus Impuestos La Manutención De Las Instituciones De Educación Superior Pública Como Esta Casa De Estudios Aquí Nuevamente Se Dejan Entrever Las Diferencias Entre Divulgar Los Productos Divulgar La Historia De La Ciencia Y La Enorme Labor Por Hacer En La Incipiente Comunicación De La Ciencia La Comunicación De La Ciencia Persigue Una Función Social Que Que Conecte El Trabajo De La Comunidad Científica Con El Gran Público Un Paso Más Allá De La Divulgación Enfrascada Esta En Desarrollar Formas De Entretenimiento Selectivo O De Responder Activamente A Los Altos Mandos De La Burocracia Política Como También Hemos Tenido Nos Hemos Dado Cuenta En Conferencias En Estas Mesas Aquellos Esa Burocracia Política No Obstante Son Aquellos Que Si Toman Decisiones Sobre La Vida De Las Personas Y Voy A La Segunda Parte Aquí Siguiendo De Nuevo Esa Cita Pero Ahora Auxiliándome De Otro Pensador Conocido Gadamer Reflexionó Al Cerca Del Término Experto Señala Que Este Es Una Especie De Mediador Entre La Cultura Científica Y Las Formas Sociales De Las Prácticas De La Vida De Qué Tipo De Cultura Científica Y De Qué Formas Sociales Aún Hay Que Verlo Y Tematizarlo El Experto Dice Gadamer Se Encuentra Entre La Ciencia Entre Entre En La Que Debe De Ser Competente Y La Práctica Social Ese Punto Intermedio También Dice Gadamer Lo Ubica De Antemano En Una Subordinación Con Respecto De Alguien Que No Es Experto Pero Que Decide Ciertamente Políticas Públicas Aunque Ingenuamente A veces Piense Que El Investigador Va A A Aportar Algo A Las Políticas Públicas Cuando Cuando Políticos Tienen A Sus Generadores Y A Los Que Le Hablan Al Oído Para Hacer Eso Nunca Sustituye Dice Gadamer A Quien Toma Decisiones Nunca Además De Que Estos Rara Vez Los Que Toman Decisiones Rara Vez Son Siquiera Afines A La Ciencia A Las Letras O A Las Artes Y Aquí Hay Ya Una Lectura Incisiva En Las Sociedades Teletecnológicas Del Capitalismo Cibernético Por Más Bondadoso Que Sea El Crecimiento De La Figura Del Experto Y El Saber En El Cual Es Experto Y Por El Que Se Le Consulta Es Inversamente Proporcional A La Ignorancia De Aquellos Que Toman Las Verdaderas Decisiones Pienso Que Las Empresas Mediáticas Públicas Y Privadas No Son Ajenas A Esta Situación Ayer Mismo Drucker Deó Entender Que Volvería A Pasar Sus Cápsulas Porque Los Escenarios Políticos Parecían Moverse Para Volverlas A Pasar No Por Otra Cosa Hay Otras Situaciones Aledañas Por Ejemplo Que Cierta Opinión Pública Ilustrada Y No Espera Demasiado De La Ciencia Y Los Voceros Expertos Se Las Tienen Que Haber Con El Hecho De Tener Que Ofrecer Respuestas Rápidas Porque El Tiempo Apremia En Los Medios De Difusión Y Respuestas Cuasi Conclusivas Sobre Aspectos Que Nunca Son Conclusivos Y Que De Hecho Por El Contrario El Carácter No Conclusivo De Una Investigación Mantiene Viva A La Investigación Misma En Otras Palabras Mientras El Investigador Profesor Que Eventualmente Es Consultado O Invitado A Un Foro Consultivo En Su Calidad De Experto Con Respecto A Algún Tema Tiene Por Principio Nunca Dar Por Terminado Concluida En Una Investigación Sin Sin Embargo La Opinión Pública A Través De La Divulgación O Las Instancias Políticas A Través De Recomendaciones Le Obligan A Decir Algo Veloz Contundente Y Conclusivo Desde Luego Que Eso Como Bien Apunta Gadamer Provoca La Discordia Descalificadora Deporte Nacional Científico De Otras Comunidades Y De Su Propia Comunidad Por Presentar Abruptamente De Dos Horas De Grabación Suelen Producir Cápsulas De Cinco Minutos Donde El Experto Queda Reducido A Meras Opiniones Inocuas Porque Con Frecuencia Por No Decir Siempre Ocurre Que No Hay Tiempo Para Que Se Expliquen Esto Descontando La Natural Post Producción Para Que No Me Vean Feo Los De Las Cámaras Y Anexas Yo Sé Que Se Tiene No Que Grabar Mucho Y Luego Finalmente Queda Poquito Y Ya Ya También Hemos Visto Desfilar Expertos En Las Cámaras De Representantes Diputados Senadores Aquí Mismo Apareció Los Senadores El Diputado Yo Me Tengo Que Dirigir A Esos Políticos Ok No Todos Hemos Visto Me Perdí Así Hemos Visto Desfilar Expertos En Las Cámaras De Representantes Diputados Senadores Con Los Más Diversos Temas Que No Son Escuchados Por Sus Propios Consultantes Somnolientos En Sus Curules De Ocasión Porque Uno Está Aquí 35 40 Años En La UAM Y El Que Está En El Curule Está Seis Y No Sabe Si Va A Continuar La Política Que Empezó Tal o Cual No En Caso Que Le Hagan Caso Digo No Pienso Que Es Posible Que La Divulgación De La Ciencia Responde Más A La Lógica De Esos Asuntos Como Ahora Me Fue Empezando A Quedar Claro Más Estos Días Y Sea Compartícipe De Ellos Incluso Conformándolos Pregunto ¿El Divulgador Debe Seguir Produciendo Cápsulas Y Artículos Al Ritmo Y Demanda De Una Sociedad Indiferente Con Políticos Indiferentes O Francamente Analfabetas Pero Que Toman Decisiones Cruciales Pienso Pienso Debe De Seguir Existiendo El Divulgador Pero Creo Junto Al Recordado Olive Que Debe De Fortalecerse La Figura Más Amplia Y Con Mayores Tareas Del Comunicador De La Ciencia Sostengo Que Con Frecuencia El Experto Se Transforma Por Momentos En Una Especie De Analfabeta Funcional En Una Sociedad Donde Las Informaciones Son Meras Adiciones Sumas Adicciones De Acciones Individualistas Y Detecciones Que Algunos Llaman Búsquedas Por Google U Otros Y Que Por Todo ello La Divulgación De La Ciencia Está Expuesta Y Lleva A Efecto El Retiro De La Teoría El Abandono Del Pensamiento Renovado El Olvido De La Fuerza De La Construcción Narrativa Y El Deterioro De La Distancia Hermenéutica De Fenómenos De La Ciencia La Divulgación De La Ciencia Intenta Explicar Algo Simplificándolo Es decir No Busca Aclarar Poniendo En Forma Algo Interpretándolo Y Narrándolo Como Acaso Lo Pudiera Consignar La Comunicación De La Ciencia Si No Lo Hace De Formándolo En El Fluir De Una Masa Informativa Veloz Sin Límites Y Sin Negatividades Sobre Todo Eso Sin Negatividades Predomina La Información Buena Que Ofrece La Ciencia Como Buena Sin Límites Sin Lados Obscuros Sin Mostrar Las Batallas Ya No Digamos Epistémicas Sino De Presupuestos De Financiamiento Público Del Poder De Los Expertos Asesores Etcétera Para La Divulgación De La Ciencia Todo Parece Ser Limpio Sano Y Positivo Y Si No Lo Es No Es Divulgable Horizontes Cibernéticos Ciencia Del Control Por El Cálculo Teletecnología Al Servicio Del Control De Datos Que Se Acumulan Sin Más Horizonte Que Informes Para Los Servicios Administrativos Y Burocráticos De La Producción Científica Que En El Mejor De Los Casos Va A Parar En Algún Tipo De Divulgación Casi Siempre Endógena O Como Se Dijo Ayer En Las Bodegas De Los Institutos De Investigación Y Universidades Tareas Para La Comunicación De La Ciencia Trascender La Divulgación Revalorando A La Comunidad De Comunicación Argumentativa Proponer Mecanismos Que Garanticen La Enseñanza Crítica De Las Ciencias Y Las Humanidades Persistir En Una Formación Ética Que Garantice La Concientización De La Función Social De Las Universidades Sobre Todo Las Si bien El Comunicador No Siempre Tendrá No Hino Hino No 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 Hino No No Hino No No Más Pantale Gracias. Muchas gracias, Marco. Antes de abrir las preguntas, quisiera regresarles el micrófono a los miembros de la mesa, por si quieren agregar algo, comentar algo de lo que han presentado los colegas. A mí nada me gustaría agregar, parece pertinente recordar que parte de la comunicación de la ciencia tiene que pasar no nada más por los contenidos, sino por las formas. Y parece que a veces solamente se hace divulgación de contenidos. Cuando buena parte de los problemas de incertidumbre, de los problemas de manipulación de datos, pasan por desconocer las formas por las que se obtienen. Parecería que cuando no hay un consenso total, eso autoriza a tomar decisiones de otra índole, como en el caso de la refresquera sobre el tabaco. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Entonces tenemos todavía 10 minutos para abrir las preguntas. Por aquí, doctora, primero. Perdón, tengo que hacer muy rápido, porque si no después me voy a tener que ir rápido como ayer. Solamente una pequeña observación a lo que planteabas recién. La divulgación ya abordó el problema del science in the making. O sea, eso ya está bastante resuelto, digamos. Así que es una cuestión sobre la cual ya se está trabajando, conflictos de intereses en las comunidades científicas, etc. Eso ya es algo que, por lo menos de manera incipiente, se labura. Una pregunta muy chiquitita para Iván. En Argentina se sancionó hace un par de años la ley de repositorios digitales de acceso abierto para las universidades y los organismos públicos de investigación. Obliga a las universidades a progresivamente ir volcando en esos repositorios de acceso abierto todo lo que se produce dentro de la universidad. ¿Hay algo similar en México? Sí, sí hay una. Hace unos años, en 2012, una legisladora del PRI puso una ley sobre acceso abierto. Pero ha fallado en el sentido de que mientras que la ley en Argentina obliga a las instituciones, aquí se les pone como algo opcional. Lo único que está obligado es que cada entidad federativa debe generar su propio repositorio. Pero no sabemos si… Ahora, ¿y ponerle cosas adentro? Eso no es obligatorio. Una de las cosas que estamos planteando en el Observatorio de Políticas Públicas de R3D como objetivo entre 2017 y 2018 es justamente evaluar los efectos de la política. ¿Pero sí? Cecilia, por favor. No había nadie antes. No, me parece que no. Mi pregunta es para Iván también. Yo no sé, me parece que ha habido cierto escepticismo de repente sobre la cuestión de las plataformas abiertas, digo, tratando de tomar ese punto de vista más escéptico. Mi pregunta es si tú crees, desde tu experiencia en lo que ves en estas colaboraciones, si realmente se rompe con esto que se ha estado planteando en la mesa, es decir, la relación experto-lego, ¿no? O sea, y hasta dónde, cuáles son como los alcances y límites de eso, sobre todo pensando que hace ya una hora que estamos hablando de cómo, digamos, todas las cuestiones que hacen a la producción científica hoy en día, ¿no? Y que también la propia formación de los científicos, de lo que ya reconocemos socialmente como los expertos, pues toda esa cultura de construcción del conocimiento está basada en esa relación también. Entonces, hasta dónde hemos podido o estamos pudiendo cambiar de alguna manera en la propia cultura de producción del científico, esa mentalidad, si ves que hay una transformación real o no. Yo supongo que en parte sí, porque por eso te interesa hacerlo, pero… Sí. Lo primero que quiero mencionar es que el paradigma de las certidumbres es un entorno socioeconómico. Entonces, depende ese halo, esa metafísica del experto hablando en un micrófono hacia un grupo de legos, es un recurso que da de comer a muchas personas. Entonces, eso es lo primero, el abandono de ciertas formas y ese escepticismo suele ser muy aparente porque él o la experta tiene miedo a perder el halo de respeto que le da automáticamente ser experta en un tema chiquititito de la sociedad. Es el postdoctor que no sabe cambiar una llanta. Así lo dice un amigo en términos sencillos. Yo creo que se adoptan en cuanto… ¿Cómo puedo explicarlo? Hay una adopción de la cultura abierta en cuanto las personas tienen también la disposición de querer explicar a los grandes públicos sus temas. Me ha tocado, como en esas capacitaciones que yo comento, encontrar de todos los casos. Desde gente que tiene cuestionamientos muy críticos, muy acertados desde las nuevas plataformas, hasta cuestionamientos sin sentido, me parece, o prejuicios, que son la mayoría. Pero lo que sí es que esta adopción está siendo progresiva. Sí hay una mayor disposición. Si yo hubiera dado esta respuesta en el año 2010, que empecé a hacer esto, te diría otra cosa. Pero hoy, por ejemplo, sí tenemos ya a las principales universidades de este país trabajando con un recurso como Wikipedia. La Universidad de Berkeley tiene un wikipedista de base en el campus, por ejemplo. Eso es algo que ha sido impensable hace 15 años. Sí hay una disposición de romper esta barrera del experto en las nuevas plataformas. Sí la hay, pero yo creo que, como planteé en mi intervención, también es un tema de entendimiento. También tiene que haber una relación mucho más fluida entre ambos entornos de apertura, para que pueda ocurrir de una manera mucho más generalizada. Gracias. ¿Alguien más tiene? Bruno. Bueno, sí, yo tengo una pregunta respecto como, bueno, para empezar, esta división que creemos que hay entre ciencia y sociedad, no sé, como que existe un miedo, o no sé si un miedo, pero una de edificación. O sea, vemos a la ciencia como si fuera algo fuera del alcance de la comunidad, de la gente. Y yo lo veo, no sé, que sea estigmatismo o se ve como cualquier cosa en un comercial científicamente comprobado, y la gente ya le tiene una fe a algo, porque fue científicamente comprobado en un comercial de Colgate. Y bueno, entonces me pregunto yo, como futuro divulgador, uno, ¿cómo no caer en la falacia de divulgar cualquier cosa? Y dos, ¿cómo hacer? O sea, yo creo que el problema no es que hagan falta recursos, ¿no? En internet o hay libros, hay literatura, hay muchas cosas. Yo creo que más bien la problemática es que la gente no se interesa por la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, uno es, ¿cómo hacer que la gente se interese por la ciencia? Y dos, ¿no caer como en un sensacionalismo o en una manera de hacer que, o sea, por cualquier cosa, vender mi producto, ¿no? No sé si me expliqué bien. Bueno, lo que dices es muy cierto y esto de científicamente comprobado justamente responde a esta visión tradicional de la ciencia que nos han inculcado desde niños y que la mayoría tenemos, ¿no? Que es justo creer a la ciencia como una institución en la que te pones una bata blanca y hay objetividad y neutralidad. Pero, bueno, justo lo que las preguntas que he planteado son todo un reto para ustedes de comunicación de la ciencia para cuestionarse que es, si ustedes, es difícil, ¿no? Cuando uno hace entrevistas a un científico y normalmente en su sitio de trabajo y le enseñan a uno el laboratorio y el experimento, parece que en estos instrumentos también tienen cierta neutralidad y que por usar el microscopio más avanzado o cualquier otro instrumento ya da cierta objetividad y neutralidad y que no hay ningún valor ni interés añadido al instrumento y tampoco al científico, ¿no? Lo que yo he tratado de plantear en esta ponencia es que tenemos hoy más que nunca cuestionarnos y hacer una crítica a este modelo de ciencia que hoy está en crisis y que muchos estudios y además mucha gente, hay muchos ejemplos, como lo mencionaba José Flores, de las vacunas, de gente que se resistió en Estados Unidos a vacunar a sus hijos, ¿no? y conocimientos locales y situados que son relevantes también para el quehacer científico, ¿no? Entonces, me parece que es un gran reto, pero que más vale ser y cuestionar como comunicador, no sé, es como no creérsela todo lo que nos dicen y encontrar en estos argumentos cuáles son sus intereses económicos y políticos detrás, ¿no? Porque los científicos son muy buenos políticos, ¿no? Entonces, cómo tratar un poco de desmenuzar esta situación, sobre todo cuando se trata de decisiones públicas en las que unos u otros estudios están señalando o apuntando que esa es la mejor solución, pero no solo su voz es valiosa, también habría que tomar en cuenta, como lo he mencionado, a los afectados sobre los que incide esa política. No sé si te resta de bien. Doctora, por favor. Sí, brevemente, nada más. En la parte que mencionaba sobre qué pudieran hacer para su formación, yo podría pensar que tienen que hacerse expertos en entrevistar o trabajar con expertos. O sea, porque muchas veces sucede que por direcciones de producción o de tu jefe y demás se brincan un tema a otro y a otro y nunca se profundiza. Y entonces, en la medida en que ustedes se hagan expertos de un tema, van a poderle seguir toda la historia y poder entonces darle en un contexto y entonces ya aportar algo más que repetir el discurso de aquel entrevistado. Entonces, en estas cuestiones de biotecnología nos pasa muy seguido que nos van a entrevistar y siempre pedimos saber el texto porque quién sabe qué va a salir, va a ser otra cosa muy diferente. Porque se le mandaron a alguien ahí a Botepronto, a que hiciera la entrevista. Entonces, la idea es que se hagan expertos en poder ver esta relación con la comunidad científica. Sí. José. Ah, yo igual un punto muy breve. Creo que hay que hacerle mucho caso a los puntos del doctor Millán al final. Creo que los pequeños puntos que al final, de qué se debe hacer, es esa parte de que si no estamos preparados como expertos en un área, al menos sepamos sobre la historia de la ciencia, sobre la filosofía de la ciencia, sobre la sociología de la ciencia, o sobre cómo se produce la ciencia. Porque es la forma en la que el comunicador o el divulgador puede ver los hilos de pronto que sostienen ciertos temas. Creo que es muy importante. Hay una aproximación mediática a la ciencia a través de la curiosidad, a través del despertar esta idea de que la ciencia, como bien dicen, es pura, buena y objetiva, y es positiva y es el progreso de la humanidad. Y ese es el gancho que utilizan los medios masivos. Si voy a hablar sobre una investigación, por la enésima investigación del Político Nacional sobre el Nopal, bueno, tengo que hacerlo porque la gente quiere ver ese tipo de contenidos. Pero no es lo mismo verlos en estos dos minutos, tres minutos, sin saber de qué estoy hablando, que como igual comentan las doctoras, sabiendo cuál es la trayectoria previa y hacia dónde se dirige o hacia dónde se prospecta que vaya esa investigación. Me parece que ese es el consejo más importante. Si no es posible tener una formación en la disciplina, tener una formación sobre estudios de la ciencia, creo que es básico en cualquiera que aspira a hacer divulgación. Bien, pues con esto terminamos. Les quiero agradecer de nuevo a todos los integrantes de la mesa. Ah, perdón. Quedaba ahí uno más. Estamos casi sobre el tiempo. Daniel. Daniel nos dio permiso. La pregunta es para el maestro Millán, pero si alguien más gusta contestar, pues también estaría muy bien. La pregunta específica es, en su opinión, ¿qué haría falta para que la ciencia pueda desarrollar líneas de investigación que puedan resolver o que partieran a partir de las necesidades de la gran comunidad social? Es decir, ¿cómo se podría abrir una línea de investigación desde que plantear a la comunidad, digamos, lego, que han estado mencionando aquí, y no al revés, digamos, que se dicte desde los intereses particulares a los que atiende las comunidades sociales generalmente, atendiendo a, digamos, algo irracional o algo de interés privado o algo de interés económico? Mira, yo creo que debes de responder los de la mesa, porque tú y yo podemos platicar tres horas en los cursos, ¿no? Es que es alumno de aquí. Ah, sí. Luego hablamos, Gerardo. Gracias. Gracias. A nosotros nos da mucho resultado, al menos en lo que yo trabajo, ser voluntarios. Ser voluntarios y vivir de donaciones nos permite mucha independencia editorial y objetividad y neutralidad. Por ejemplo, otro caso que traemos en R3D es un espionaje que han hecho a activistas contra el impuesto al refresco. A favor del impuesto al refresco, perdón. Lo cual nos parece espantoso. Es un caso que nos tiene muy en alerta y con mucha acción. Si gustan buscarlo, lo tenemos bastante documentado. En donde hay uso de herramientas fabricadas en, no sé cómo llamarlo, en laboratorios de ataques a dispositivos. Porque hay mucho dinero en el medio. Y hay ciencia, y la entrecomillo, muchísimo, en medio, queriendo defender ciertos puntos de esa industria y de muchas otras. Entonces, creo que también el componente económico determina muchísimo qué se dice y qué no se dice en México y en muchos lados. Voy a permitirme recordar algo. Permítame, doctor. Es que justo, me acordé ahora de lo último que comentó Karina Cortázar. Aquí en la UAM, Guajimalpa, Diego, Gustavo, se deben de acordar, organicé yo un evento, homenaje, a los 20 años de la desaparición del doctor Jacobo Grimberg. Y fue curioso porque Jacobo Grimberg era un neurofisiólogo, desaparecido, pero vinculado. Y editó, seguramente conocen el trabajo mucha gente, siete tomos sobre los chamanes en México. Entonces, hizo una investigación de campo fuerte sobre los chamanes, pero llevaba, digamos, todo eso investigado hacia su propia teoría sintérgica. Y entonces explicaba la teoría sintérgica tratando de ponerla en relación con el chamanismo en México. No con las prácticas, digamos, que ahora se hacen más o menos vulgarizadas de eso, sino con auténticos chamanes que localizó, etc. También porque hace rato se hizo referencia a las enseñanzas de Don Juan. Y también por lo que dice Gerardo, la pregunta de Gerardo, ¿cómo acercas a la gente? Bueno, esa vez vino mucha gente fuera, de fuera, no universitaria. Algunos casi hasta con plumaje prehispánico, ¿no? Ahí Diego se puede acordar. Y claro, era así como que los científicos sociales de la UAM, así como que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, hemos hecho esfuerzos reales, ¿no? Por vincular y darle su lugar y su sentido a ese tipo de prácticas, que son además muy epistémicamente consistentes, pero que anclan no con, permítanme decirlo de esta manera, no como con la ciencia eurocéntrica, ¿no? Sino con el conocimiento profundo de un México que sigue estando allí muy vivo y que habría que encontrar las maneras, ¿no? Pero sí, era extraño hasta, porque yo percibí varias miradas, no te creas, ¿no? Como algunos decían, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo Marco? Pero estaba viniendo gente de fuera, o sea, integrándose a la universidad para debatir cosas acerca del pensamiento de un científico que publicó libros científicos y que luego hizo cosas vinculadas con el chamanismo y los interaccionó. Nada más muy breve. Desafortunadamente estamos en una era en donde esta ciencia independiente ya no existe porque se requiere de financiamiento y entonces el que paga, manda. Y vas a hacer unas líneas de investigación y no otras en función de esta cuestión del financiamiento. Para el caso de México, lo más triste de cómo nos acerca el público en general o la sociedad de la ciencia, yo creo que tiene una relación con la cantidad de recursos del PIB que se dedican a ciencia y tecnología y con que también en los medios de comunicación, excepto eso del de la bata blanca y científicamente comprobado, no hay una valoración del trabajo de la ciencia, ¿no? Además de las brechas en cuanto a que estamos años luz en muchas tecnologías o en muchas partes, ¿no? Entonces, ese es el problema de que hay la cultura general no es como en Cuba, por ejemplo, que el que está viendo la tele dice estoy muy agradecido a este científico que sacó la vacuna contra la hepatitis y mi hijo bla, 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 ¿no? Entonces, tienen otra concepción por este lugar que tiene la ciencia no es prioritaria, desafortunadamente no es prioritaria para los políticos. Gracias. Gracias a todos. Por eso terminamos por el día de hoy. Vamos a la sección de anuncios con Daniel. Sí, un anuncio. El coloquio continuará mañana en el sexto piso en el Aula Magna y, bueno, vienen los reconocimientos para nuestros invitados y a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana les agradecemos su participación y a ustedes el haber estado con nosotros los esperamos mañana. Gracias. 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 Gracias.